Ante la confirmación de la aplicación en Cozumel del llamado Tax Vax como el quinto destino en el país, el director de Turismo Municipal Juan Carlos Pugal se recabló sobre esta iniciativa aprobada, donde se busca regresar al turista el impuesto que invierte en compras en el destino a partir de 1.200 pesos. El Tax Refund, el cliente lo suele ver como algo positivo, por la forma en que se maneja esta situación. Normalmente cuando compra una persona una cantidad superior a 100 dólares, bueno en el caso que se supone que debería de ser, no sé cuánto es la cantidad exacta aquí en Cozumel o en la Riviera, pero cuando una cantidad determinada se compra y tú vas a volver a tu país de origen, te devuelven el Tax y tú supuestamente lo deberías de pagar en aduana a la entrada a tu país de origen. Entonces es más que nada, te devuelven el Tax para que tú pagas impuestos en tu país de origen. Entonces bueno, normalmente la gente lo que hace es no pagarlo a la entrada a sus respectivos países. Bueno, esto se suele ver como algo beneficioso por parte del cliente, porque es como un descuento añadido a una compra que ha realizado. Sin embargo, bueno, a nosotros devolverle el impuesto a los extranjeros, pues bueno, no sé si sea lo mejor, pero quizás es un incentivo para que compren más. Asimismo, Pugal Serreca hizo mención de los beneficios que ofrecería el Tax Vax y de cómo los comerciantes lo manejarían a la hora de que un turista hace sus compras. Incentiva un poco más a la compra del turismo, ¿no? El turismo, te repito, no toda la gente que regresa a los países de origen declara el haber comprado ciertos artículos y con eso se ausentan de pagar cierto impuesto, ¿no? Claro, mientras más compres, pues también más es lo que se te atribuye. Claro, mientras más compres, más es la devolución. Es obviamente, ¿no? El porcentaje del IVA que se aplica en el lugar donde se realiza la compra, en este caso es el 11%, ¿no? Pues se devolvería ese 11% sobre un total de una compra. Entonces, bueno, es un incentivo para el turista de hacer esta compra. Sí, entiendo que este es un trámite que realiza Doana, pues dando formatos a los comercios y los comercios aplican esta Tax Refund a los clientes, pues solicitándoles el pasaporte o alguna determinada documentación que diga que están de turismo y realizando un viaje temporal y regresan a un país de origen si es que compraron determinada cantidad, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.